Buzón de tareas Este recurso es una breve guía para el uso del buzón de tareas del curso de selección. Como asesor, deberá ingresar al curso e identificar las actividades de evaluación. En la parte izquierda de la pantalla, podrá observar el contenido del curso dividido en temas o etapas. En el fichero etapas, se encuentra el contenido correspondiente a Introducción, Objetivos de aprendizaje, Contenido, Actividades, Carpeta de recursos, Actividades del curso. Ingrese a la actividad vigente de acuerdo con el cronograma del curso, con la finalidad de retroalimentar o evaluar competencias según sea el caso, de acuerdo con el objetivo, la introducción, las instrucciones de la actividad y los criterios de evaluación correspondientes. Una vez dentro de la actividad, en el apartado de buzón de tareas, deberá visualizar el sumario de entregas o calificaciones de los aspirantes del grupo asignado. Asimismo, en esta sección podrá ver el número de aspirantes por grupo, las actividades enviadas y aquellas que requieren calificarse o retroalimentación. Para ingresar al buzón, deberá hacer clic en el botón Ver todos los envíos. Para retroalimentar o evaluar, deberá tomar en cuenta que los aspirantes hayan considerado las siguientes recomendaciones. Realizar el envío bajo los criterios enunciados en las instrucciones. Asegurarse de subir el archivo correcto, recordándoles que solo se admiten dos envíos de la actividad de acuerdo con los criterios de retroalimentación dados a conocer en los procedimientos de trabajo, donde la retroalimentación previa se denomina intento 1 y la definitiva correspondiente al intento 2. Al pulsar el botón Ver todos los envíos, podrá visualizar la siguiente pantalla, que muestra los datos y los nombres de los aspirantes del grupo asignado, por lo que deberá pulsar el botón Calificación para emitir su comentario de retroalimentación del intento 1 o 2, según sea el caso. Al ingresar a las entregas de los aspirantes de manera individual, deberá tomar en cuenta lo siguiente. Realizar comentarios de retroalimentación asertivos que abonen a la mejora de las actividades de los aspirantes, así como aclarar de manera puntual aspectos que no hayan quedado claros en la construcción de la actividad. Asegurarse de dar retroalimentación previa, en el intento 1, y retroalimentación definitiva, en el intento 2, conforme a las fechas establecidas en los cronogramas de actividades. Otorgar, en el caso de evaluación de competencias, el nivel más idóneo y congruente al desempeño mostrado por el aspirante en su actividad. En los casos de evaluación de competencia, en las situaciones en las que no se pueda encuadrar el desempeño del aspirante sobre el contenido de su actividad conforme a los descriptores de la rúbrica, favor de emitir la justificación correspondiente dentro del texto del comentario de retroalimentación. La pantalla se mostrará como en la imagen a continuación. En el recuadro de comentarios de retroalimentación, emitirá su opinión sobre la actividad entregada por el aspirante. Para guardar, deberá oprimir el botón Guardar cambios o Guardar y mostrar siguiente. Este segundo botón le mostrará el siguiente aspirante a retroalimentar. Evaluación de competencias específicas Para los casos de actividades que evalúen competencias, la pantalla se mostrará de la siguiente manera, con la rúbrica correspondiente a la competencia específica a evaluar. En estos casos, seleccionará el nivel más idóneo al desempeño mostrado por el aspirante en su actividad. Asegúrese de guardar los cambios para reflejar la evaluación correspondiente. Evaluación de competencias transversales La evaluación de competencias transversales no está sujeta a ninguna actividad, sino que éstas son evaluadas con base en el desempeño mostrado por el aspirante a lo largo del curso, por lo cual, en la estructura del curso se habilitó una sección denominada competencias transversales, la cual permanecerá oculta tanto para asesores como para aspirantes hasta el inicio de la etapa 3. Para acceder al buzón de tareas, donde serán evaluadas estas competencias, se seguirán los pasos enunciados anteriormente.